¡Venga! ¡No tiene contra las cuerdas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Castival de caos! ¡Vaya! 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 ¡Vaya derecha larga! ¡Y está castigando Jaime Munguía! ¡A un Raider que no se va a caer! ¡Que no quiere rendirse! ¡Vaya! 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 ¡Vaya izquierda abajo! ¡Espectacular trabajo por parte de Tijuana! ¡Vaya derecha! ¡Y un Raider quién sabe de dónde saca fuerza! ¡De dónde saca fortaleza! ¡Vaya! ¡Vaya izquierda abajo! Por eso las indicaciones por parte del campeón mexicano Antonio César Chávez Que da la impulsión Don Lama de que no quiera repetir Jaime los cedores que cometió contra David Achenko Por lo pronto acaba de producir La reacción que estábamos reclamando Con miedo ya casi nosotros Porque venía de un par de raros Regulares Lo está haciendo bien otra vez que siga así Gancho ascendente por parte del de Tijuana Baja California Rematando un Raider Que parece que se está moviendo por instrumentos ¡Vaya derecha! ¡Vaya! ¡Sin avisar! ¿Te escucho Toca yo? Sí, la verdad no tiene que poder la concentración Tiene que atacar pero tiene que cuidarse Porque al momento de atacar pues se despide de la guardia Tiene que estar muy muy concentrado en el ataque Parece indestructible Este John Raider quién sabe de dónde Demontra saca fuerza Cada que parece que va a caer Cada que parece que ya no tiene fuerza Inmediatamente jala y responde como a los machos El octavo episodio se está acabando Y Jaime Muguel ya no ha podido ponerlo en peligro Recorriendo ahora un candado Intentando aplicarlo en suplex de pecho Pero ese es otro deporte Un John Raider que ha soportado de manera valiente El carro a la mano derecha de nueva cuenta Esa derecha que le ha estado funcionando a Jaime Muguel La ha tirado quince veces y le ha metido veinte, Julio Tampoco, tampoco, Riquita Te colgamos, Riquita Castigando el rostro del británico Te ha vuelto un poco con la transposa de la pelea, ¿no? Pero esta recta no Porque lo estaba haciendo bastante bien, Muguel Llamada atención por parte de Gómez Tengo cansado, poquito, Muguel Va a sonar la transposa y en octavo